El Jardín de los Presentes, un programa pensado para hablar de la cultura rock. Jueves de 21 a 23 por www.radiosoe.com.ar Bueno amigos, acá les habla Pablo, el cantante de Once Tiros. Les quiero mandar un abrazo muy fuerte a toda la gente del Jardín de los Presentes, a todo este equipo que labura todo el día, que suda la camiseta por el rock and roll nacional y por el rock and roll mundial. Vamos arriba, el Jardín de los Presentes. Salud. Último tramo del Jardín de los Presentes y ya estamos querido amigo Eduardo con la banda que nos va a cerrar el programa y que son los amigos de Vlad Tepe que están acá con nosotros. Sí señor. Buenas noches muchachos. Buenas noches. Ya antes que nada los felicito de la estapa de los discos. Gracias. Presionante. Lindo arte. Claro, sorprende, ¿no? Viste, uno le gusta la estapa, viste, ilustraciones, que se lleva fotos, pero así estas mezclas, ¿no? Sí, sí. Las hace el hermano de nuestro guitarrista y sí, la verdad que se van unos re laburos, tipo, están buenísimos. Y aparte igual ahora, viste, que ya los discos como que la gente ya no le da tanta bola, está bueno también quitarnos un poco con eso. Eso está bueno, ¿no? Que uno siga haciendo, ¿sí? Sí, sí, sí. Aparte es un, habla bien de ustedes, ¿no? O sea, sacar un disco, lleva un laburo y que tenga, y armar las cosas bien, ¿no? Bueno, ¿cómo está la banda? Bien. Muy bien. Bien, bien, tocando bastante. Ahora, produciendo un poco el tercer disco de a poco, haciendo temas nuevos. Y, nada, y presentando este por todos los lugares donde se pueda. Así que, bien. Bárbaro, entonces. ¿Qué estás escuchando, no? Uno analiza fríamente, ¿no? El sonido de la banda. ¿Tiene que ver así con el disco? ¿Con lo que hacen? Sí, ¿seguro? Yo creo que sí. ¿Seguro? Sí, 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 sí. Yo creo que sí. Un poco sí. No es, digamos, no es, digamos, vos decís por lo del arte. Sí, sí, sí. Sí, sí, no es tan convencional, quizás, como, mismo, como decías, de la etapa, la música, quizás, no es tan convencional. No es tan convencional, tampoco es una cosa escuchable, digamos, ¿no? Pero sí, creo que sí. Yo creo que están desafiando un poco el tiempo, ¿no? Sí. Las etapas de la música, ¿no? El rock progresivo, el rock sinfónico, con un poco de psicodelia también uno puede encontrar ahí. Por supuesto que, entendiéndolo bien, lo que voy a decir, no es para nada comercial también la música, en un punto. Son temas largos, ¿no? Claro, sí. Que quizás también es un, eso conspira a veces para pasar una radio, por ejemplo. No en estas, ojo, no en estas, porque acá se pasa todo. Claro, claro, digamos. Acá ha sonado arcoiris, ha sonado, ¿no? Y temas largos. Pero, este, también lo, ¿cómo lo ha afrontado esa parte? Porque también hay que llegar a un público, este, con esas características, de la propuesta de Vlad Tepes. Digo, me imagino que, no digo que sea difícil, pero es como, también es una apuesta mucho más grande aún y más compleja, ¿no? Que una simple banda que está empezando y que hace un rock and roll quizás mucho más clásico y común, ¿no? Seguro. Sí, sí, sí. Sí, y sí, es un desafío todo el tiempo de, bueno, empezar a encontrar el público, que le cope. Si bien, yo creo que ahora en el circuito under se está empezando a mover un poco más lo que es el progresivo y temas no tan derechos, por decirlo así. Pero sí, digamos, es un desafío en el sentido de que quizás uno ahora con, se arma una banda hace 10 temas de derecho y probablemente es más digerible la gente lo pueda decir. Sí, sí, bueno. Pero sí, estamos en eso, en la lucha de encontrar el público, que si bien hay gente que le recopa el disco y la música, pero sí, no es tan fácil, pero bueno, estamos contentos igual con lo que tenemos. Sí, ¿y cómo se formaron musicalmente? ¿Cuáles fueron las bandas, los grupos que a ustedes les marcaron un poco el camino de lo que hoy es el sonido de Vlad Tepes? Sí, y nosotros nos escuchamos mucho de lo que es Zappa, viste, Crimson, hay bastante influencia al principio de Funk, viste, como los Peppers, todas esas bandas, y demás, Pink Floyd, los Beatles, todo. Y de acá, que pueden rescatar acá, de rock local, digamos. Sí, de acá, Spinetta, Soda, La Máquina, todo lo que es. Sí, un montón de bandas, con Charlie a full y, sí, eso. Y hasta ahí. Igual no, no, la gusta. Sí, 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 pero más es viejo. García y Spinetta son tipos que han surfeado por todos los estilos, por lo cual también lo pueden encontrar, ¿no? Después también hay un montón de bandas Que gustan acá A mí los redondos me gustan Algunos más que otros No somos tampoco internacionales No somos solo músicos Hay pocos grupos Que hacen el sonido que hacen ustedes ¿Siempre les gustó este estilo? ¿O dijeron bueno, vamos por acá Que por ahí está Está menos inexplorado Yo creo que nos gusta Digamos Si hubiera sido para elegir Para el más fácil no hubiéramos elegido este No, porque sí, la verdad que nos gusta Ellos empezaron Con la banda 17 años, ponele Y este disco Claro, y este disco son Temas de esa época Más o menos, que después se fueron Versionando, mejorando Y si vos lo escuchaste Es bastante progresivo, tiene mucho de Pink Floyd Y hicieron 17 años Así que sí Sí, yo creo que Siempre en el mismo Más o menos Sí, igual con el mismo También uno va escuchando más cosas Yo quizás a los 17 años No escuchaba Franz Zappa Claro Con el tiempo Uno también va Pensando a escuchar cosas nuevas Y bueno Pero Sí, creo que sí Y este sábado Hay Hay Presentación Hay fecha, ¿no? Sábado fechón Junto a la gente de tal banda Y giran Que presentan discos a ambas bandas Exactamente Y ahí están ustedes también Como para De alguna manera Empezar a mostrarse también más Ante otro público Quizás que va también a ver A estas bandas También está bueno esos momentos ¿No? Porque uno tiene que salir también A conquistar ¿No? Otros tríos De alguna manera ¿No? Digamos Está bueno Sí, sí, sí Nosotros presentamos el disco ahí Claro Caras y caretas Pero en diciembre Lo presentamos No, y sí Estuvo bueno Sí, le damos tal banda Hace otro estilo Completamente diferente Pero Llegamos re bien Les re gusta lo que hacemos Y aparte Con Giran también tenés buena onda Que Giran quizás es un poco más parecido A lo que hacemos nosotros Y nada Nos invitaron Era buenísimo Porque igual está bárbaro Así que Estamos chocho Gracias chicos por invitarnos Si no se están escuchando Este sábado Este sábado Chicos, ¿cómo sale esta fascinación Por Vlad Tepes Por toda esa cosa media oscura ¿No? Media Como Media vampiresca Vampiresca, ¿no? Digamos Me quedé también pensando Porque hoy abrimos La nota con Rubén Gaitán Con la armoniquista Hace un ratito Y arrancamos con el vampiro De los ratones Bueno, él también tiene Su propio proyecto Que también se llama Los vampiros, ¿no? También, digo ¿No? Y cómo nace esta idea También por esta cosa Media esotérica Media, ¿no? De la noche Sí, sí Y eso se le ocurrió a Max Al bajista Claro, el nombre salió Del bajista Que fue una vez que No sé si En la facultad Que estás estudiando En ese momento Salto una charla De Vlad Tepes Vlad Tepes Y quedó Vlad Tepes Pintó Te haces un tatuaje hoy O te haces un nombre En la banda Exacto No, no, igual viste Como que Cuando estás de Vlad Tepes Y se imaginan Que es tipo una música Demoníaca, ¿viste? No, nada Que ver Metal Romano Igual lo que tiene Que el personaje Es interesante Si uno lo Yo tampoco lo conocía Cuando me dijeron En la banda Y bueno Estuve estudiando un poco Y está bueno La historia del tipo Está buena Sí, está buena Bastante enfermo Mental Pero bueno También tenía su lado Patriótico Viste Nada Nos gustó por ese lado Va Yo no estaba en la banda Cuando pasó Pero sí Sí, quedó Vlad Tepes Vlad Tepes Un gran disco Tienen muchachos Son siete canciones ¿No? Ese es el segundo Es el segundo Por supuesto El más novedoso El más nuevo Que salió en diciembre El año pasado Más o menos por ahí Sí Y como decían La presentación Fue también ahí En el sala Caras y Caretas Claro En el Caras y Caretas ¿Estuvieron solos a besos O estuvieron acompañados También con alguna otra banda? No, ¿se acuerdan? Estuvimos con un coro Que era Coro femenino De música media búlgara Ah, qué locos Oral Sí, sí, buenísimo La semana que viene Viene un ensamble Ya gitano acá Así que nosotros También estamos muy abiertos A estas cosas Medias también Inclusiones Que son interesantes ¿No? Sí, sí, sí Dentro de esto Que miramos cultura rock Y bueno La verdad que también está bueno Celebramos también nosotros Más allá de eso Que hablamos hace un ratito Que quizás son son sonidos Que no son muy comunes Claro Pero también está bueno Que esto se siga abriendo el abanico Y para que todos De alguna manera Sigamos como despertando Y abriendo un poquito Las antenas Y abriendo un poco la cabeza También que es necesario Aparte también hay Se está abriendo un poco Digamos Estamos en la cultura de ahora Bueno, siempre Pero ahora se está viendo Un montón de bandas Buenísimas Un montón de cosas Que hay que empezar a Promocionar Para que se pueda empezar A escuchar más Todo lo nuevo Estando en la mega Y todo Claro Siempre es lo mismo Sí, sí, sí Se empieza A escuchar un poco más Y abrir la cabeza Un poco Hacemos ¿Tenemos un temita? Dale Aunque sea una parte No, el tema 5 A ver si es No, ya no me acuerdo El tema número 5 Sería Volver Volver y volver Bueno, si le hay que Podemos ponerlo Es el tema más corto Que tenemos Ah, ahí está El tema más corto Y más Este lo puede escuchar Toda la familia Vamos a volver El Black Tepe Y ya venimos Para despedirnos Imágenes de aquel paisaje En donde no solo el sol era infeliz Pidiendo a gritos que los salven De un eterno caso Nadie dio un respiro Aclarando un poco la situación No existía el sentido del humor No veo nada que hacer Donde encuentro la puerta Para volver A 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 volver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En esta última partecita ya están los amigos del Tesoro que no ves. Y Eduardo quiere preguntar algo. Sí, señor. ¿Es así en vivo? ¿El sonido de la banda? ¿Así de tranca a veces? ¿O es más fuerte? Este tema que hicimos fue el tema como más tranquilo. No, además es todo más rockero. Más power, más arriba. Este justo es un tema que está en el medio para bajar los decibeles un poco. Pero no, no, sí suena más fuerte. Estamos, tenemos el señor acá, amigo, con percusión. Viste, tiene guitarra eléctrica, ¿no? Bajo. Después él está en percusión. También tiene batería electrónica. Y yo estoy en la batería. Pero sí, es más rockero el sonido. Sí, suena más poderoso. Más poderoso. Cuéntanos un poquito eso. ¿Cómo está conformada la banda en su totalidad? Bueno, yo estoy con percusión. Digamos, tengo batería electrónica, congas, accesorios. Y después está en batería. En batería, Andrés. Y después está Maxi Ollarzabal en bajo y voz. Y Jonathan López Barrios en guitarras, infectos y todas las cosas. ¿Y hubo, por ejemplo, instrumentos, o sea, músicos colaborando en el disco? Así como, o no. Sí, estuvo el hermano de guitarrista, Maxi. El mismo que hace las tapas. Claro, es el mismo que ha enseñado todo el arte. No, hace todo. Estuvo con teclado, claro, estuvo ahí. Y los dos. Los dos tocó el piano. Después en el primero hubo un chelista. Y no, después nada más. En vivo, cuando presentamos el disco vino, que se llamaba Maximiliano. Le mandamos un saludo. Gracias por todo. Sí, tocó el teclado. Y no, pero no mucho más que eso. Ahora estamos pensando un poco en sumar, no músicos, todo el tiempo la banda, pero algún instrumento. Sí, sí, porque aparte el sonido de la banda invita también, ¿no? Como algún coro o algunas cuerdas, imagino. Yo pienso, ¿no? Claro. También eso como una textura y otros climas también, parece. Que ya tiene la banda, ¿no? Claro, no, no, sí, sí, obvio. ¿Se le ocurrió un viento también? ¿Viento? Todavía no. No, no, no. Todavía tenemos medio miedo. Esa es lo que me falta. ¿Dónde podemos llegar con los vientos o nada? Claro, yo sé. No, pero todavía vientos no. Pero siempre estamos abiertos. Eso es. Pueda pasar algo eso, pero no. Vamos a recordar entonces, muchachos, que este sábado, entonces el 27 de mayo, invítennos ahí a la sala de caras y caretas. Bueno, los invitamos a todos, amigos. Este sábado. Este sábado. 10 horas aproximadamente. Sí, a las 10. Yo diría a las 22 mejor, no hace cosa que alguno se vaya a las 10 de la mañana. ¿Viste como los viejos recitales, los viejos conciertos de Almendra, que eran a las 10 de la mañana, ¿no? Domingo, algo cura. No, acá se pasa a las 10. 10 de la noche, 10 de la noche. Sí, vamos a abrir nosotros. Calculo que a las 10 de la noche, en la sala de caras y caretas, Venezuela, 3.30. Junto a Talbanda y Hiram, que presentan un disco. Vénganse, que el lugar está bueno, suena lindo, se puede apreciar bien todo. Después del brindis, ¿no? Después del bautismo, nos podemos dar una vuelta. ¿Estamos cerca? Estamos cerquitas, sí, sí, sí. Tenemos un bautismo. Sí, tenemos un bautismo. El sábado, el disco de acá del amigo. Ah, bueno. Yo soy un padrino. Así que estamos en la boca. Así que por lo cual, nos quedamos cerca. Pasó Colompo en el bajo. Exactamente. Llegamos 15 cuadras, así que podemos estar ahí acompañando a Vlad Tepes. Entonces, en esta fecha donde siguen mostrando el disco nuevo y donde también de alguna forma, como lo hablamos hace un rato, se van a parar en un escenario donde va a haber también otras bandas, otra gente. Y también es un desafío extra, me imagino, porque es como esta salir también a conquistar, como decíamos hace un rato, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, a veces igual, viste, como que pensamos, viste, che, este lugar da para lo que tocamos o no, viste, quizás, pero nosotros generalmente tocamos. Sí. Cuando haya un espacio, nos invitan, tocamos. No hay problema. No importa el estilo de las otras bandas, en ese sentido tocamos. Y hay como una especie, un marco de tolerancia, yo me parece más entre las tribus. Yo, hoy en festival, estuvimos nosotros en el Varadero este verano, con Eduardo y veíamos, ¿no? Estaban en palidez, estaban los verdelitos, estaban las pelotas, estaban, no, no te va a gustar y las tribus, y uno veía, por ejemplo, como cuando tocaba una banda se acercaba un grupo, terminaba, se iba para atrás y aparecía el otro, ¿no? Y la verdad que muy interesante también eso que se fue dando, fue una madurez, ¿no? Del público y eso hay que celebrarlo también, está buenísimo, hay que cuidarlo. Respeto, exactamente, respeto y que escuchen, ¿no? Claro, sí. Y de esa forma se logró, o sea, buen festival y que todos escuchen, ¿no? Eso es lo más importante. Sí, no, hoy, no, la gente igual ahora, es como decir vos, está abierta a escuchar cosas nuevas, o sea, no es como, a mí el rock o esto no me gusta. Ahora se ponen tal, también la gente está escuchando más música, ahora quizás con lo de internet, ¿viste? Sí. Eso también, eso se viene. Sí, agradeciéndoles un montón por este rato, la verdad que un gustazo enorme que haya estado acá, que nos han acompañado en este...